Producciones doblea, rapturando momento, presente Y de manera especial, hoy gracias por todos los choferes, a todos los señores Todos pedimos el hecho por ahí, para que el Señor nos bendiga Seguro, seguro, seguro como antes, no estamos teniendo las tardes Estamos con ustedes, van a ser Sebastián, se va a estar feliz, con todo el mundo Y se escucha adorar, parece que se descansa nadie de la barca Y vamos a ver todos los choferes ¡Fuerta, fuerte, fuerte, fuerte papá! ¡Zo! ¡Ufá! ¡Ufá! Parte del espectáculo, parte del espectáculo es también, que lo espero tan agradecido compadre. Ojalá que ya nos acompañemos todos, 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 porque ha sido bárbaro. En el siguiente parte de la moneda te tiramos con más música como la gente. Si quieres saber quién soy, pregúnteselo, yo soy el muchacho alegre, te hicieron favorecido. ¡Vamos! Buenaventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!